Estas imágenes no se volverán a repetir, las de Barack Obama llevando a cabo una rueda de prensa con los medios en la Casa Blanca. En su última aparición ante los periodistas como presidente de Estados Unidos, Obama ha dicho que su sustituto en el despacho Oval, el presidente electo Donald Trump, quizás entienda un poco más las políticas que ha llevado a cabo en su mandato cuando se ponga a trabajar en los asuntos más candentes. Quizás cuando Trump esté al mando y dé un vistazo a las complejidades de ciertos asuntos, como la cobertura sanitaria para todo el mundo, la creación de trabajo y el crecimiento económico, eso le haga llegar a las mismas conclusiones a las que llegué yo. El mandatario ha abogado por mantener vínculos constructivos con Moscú, a pesar de la crisis de espionaje cibernético entre ambos países, y ha recordado que las sanciones sobre Rusia tienen que ver con el conflicto en Ucrania. Las razones por las que se han impuesto sanciones contra Rusia tienen que ver con sus acciones en Ucrania. Es importante que Estados Unidos defienda el principio básico de que los grandes países no invadan e intimiden a países más pequeños.